y ya vamos a comenzar con el temple y vamos a comenzar con el temple y vamos a comenzar con el temple y aquí en el del lopelo y se les dirán ¿tu que estas diciendo ahi? bueno yo dije, y como estas gente? soy Maxio Chocis, sean bienvenidos a ropero ¿quien no me escucharon? jaj vamos a hacer un saldito por aca papurri lo más que mire ese carro señores ese carro es una bestia una bestia solamente tenemos que manejar y manejar manejar y manejar hasta que te canses hasta que te canses la mano y llegas a mi destino y tu como sabes no te estrelles papurri o si no yo no se ni donde estoy yo papurri yo soy un hacker papurri ay tu siempre tu no hackeas bueno gente no es mi problema que yo tenga ganas de hackear osea hackear el juego es mas pro como mas chido ¿no? y bueno gente aqui vamos a hacer un saltito por aqui ustedes me diran que van a hacer ese loco ese loco que va a hacer ahi carajo ese loquito que va a hacer ahi a la playa sabiendo que no hay nadie en este vacío y aqui hace un buen frio donde estoy yo ahora en Bogotá y Shonts que ustedes piensan que yo era de México y otras cosas señores Y viene lo épico, viene lo épico, viene lo épico Ay, 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 ay Pailas, pailas, pailas Eso es, es lo que intento hacer Y no lo puedo hacer, carajo Siempre me choco ahí, siempre, y el carro siempre sale explotando Siempre sale explotando el carro Yo siempre lo hago bien Yo no sé a qué hora está pasando aquí Que nada aquí es superhéroe, ¿por qué no me da el salto este? ¡Qué cabronazo! ¡Vuela, vuela! ¡Estoy volando, estoy volando! Estaba volando, estaba 49 Estaba volando, señores ¡49! ¡Gente, gente, gente! 49 4 Yo no sé qué voy a hacer aquí, pero Ya voy Vamos a comprarnos esto Ya voy Ya que termine ¡Gente! Tenemos 222 cabajos Hay un tipo por ahí Tú aprovecha el box Dale un vasucaso Dale un vasucaso Tú ya te moriste Y el otro El otro está oyendo como cucaracha Ya me ha habido Porque hoy es como cucaracha ¿Qué? Tan fácil, señores Tan fácil Tan fácil Mira, ahí va la policía como un tonta Mírala Y yo estoy acá Y se va por allá ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tú qué? Voy alzado, voy alzado, voy alzado ¿Por qué no le puedo dar balazos? Ah, de verdad El personaje está muy re Señores Yo con esto puedo hacer sartos Con esto lo que Con esa camioneta Pero yo no voy a robarme este auto Pero oye ¿A ti por qué te gusta tanto este juego? Videojuego de Android Bueno NaX No le digan NaX NaXX Si me está este juego Y Me gustó Yo no sabía que existía este Este juego tan Tan mero Que tiene Es como que queda, señores Pero Casi todos los mismos Personales Son iguales Aquí estoy Me estoy orinando Papa ¿Qué? Ay, me se da a carajo Ay, me voy a poner Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí Me voy a ir Corriendo Para acá Porque Y no sé Y no se va a correr Bueno, señores Estaba aquí en el patio De la casa Ay Es Mami El agua se puso morada No sé La del 53 Empe Yo estoy muerto aquí Donde Donde estoy yo Si me doy por vencido Pues Me estoy muerto Ya estoy muerto Troye, ya moriste Troye, Troye ¿Por qué moriste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Troye, Maxi? ¿Por qué? Ay, ay, corro Corro Me morí Déme Tú dame vida Vamos a morir Ay, me morí Carajo Me ahogué Yo 10 O sea, moriste Eliminado O sea, si uno se muere Se vive en la playa Y por aquí está el salto No Ay, cabrón ¿Qué cabrón Haces esto? Maxi Tú no debes Hacer clímenes No, señores Vente ¿Vas a dar trompaditas? Vente, papurri Ay Ay Ah, ¿tú qué? ¿No te estás metiendo Con el negro? Ahí está Tu negro, papurri ¿Ya me puedo comprar esto? ¿Por qué? Voy a ver ¿Por qué? Ya A cometer crímenes Por esta cuarta No pasa a nadie, papurri Así que vamos Acá, papurri Donde siempre hacemos Los crímenes, Maxi Ah, tú qué auto Un lanzapitos Ah, una moto Una moto en primera persona No, mentira Tú qué Ah, tú qué Te lo voy a pegar en toda la cabeza A este señor Oye Tú qué Vete de aquí ¿Qué está? Y te remato en el piso Para que tú veas Como yo soy de mayo Y por aquí no hay policías Hackers 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 Bonito auto, ¿verdad? Hackers Vieron ese book Ok Que bugeaba Ya tú estás muertito, bebé Ah, no se creía Ah, no se creía Waterway Aquí está Waterway Ah, qué mierda ¿Dónde están policías? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hackers ¿, hacerladas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!